¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Informe 11 en esta noche de domingo. Gracias de verdad por acompañarnos. Y le invitamos a que disfrute con nosotros y compartamos de una vez la primera historia de hoy. Porque fíjense que en un pueblo de Sarapiquí, afecta pero muy inusual de combinar el trabajo y el transporte. Bueno, digamos que ellos nacieron para estar juntos y para compartir muchas aventuras mientras trabajan. Vamos a conocer el día de hoy a Juan y a El Pinto. La Delia de la Virgen es un pueblo ubicado al norte de Puerto Viejo de Sarapiquí. Aquí la gente se transporta como sea. ¿Cómo va, amigo? ¿Todo bien? ¿Cuál es su nombre? Pues Manuel. Lo veo bien montado. ¿Qué es esto? Un buey. ¿Un buey? ¿Y quién lo amansó? Juan. ¿Quién es Juan? Un amigo mío. ¿Y este animal es suyo? No, de él. Ah, me gustaría conocer a Juan. ¿Lo vamos a ir a conocer? Vamos. Vamos. El Pinto y Juan son inseparables. Desde que este animal nació, fue amansado por la mano de este peón agrícola. Es un toro y es un buey también. Trabaja con carreta, trabaja montado, amarre y todo. ¿Cómo es su relación con él? Es muy tranquila porque es el chiñado, amigo. ¿Y él aguanta cualquier cosa que usted le haga? Todo lo que le haga. ¿Hasta pasarle por debajo? Pasarle por debajo también. A ver. Vea para que vea. Vea. Él es noble por eso. Él es muy noble. Desde los 12 años, Juan comenzó a amansar caballos y terneros. De ahí, que Pinto es una sensación entre los niños de la finca Tres Miradas, donde es usado para transportar carga. Música Aquí sirve para jalar pasto en la finca, para jalar poste en carreta, para todo. Para lo que uno ocupe en la carreta, él, por eso sirve. Y también para agarrear ganado sirve. Juan, ¿en qué podemos diferenciar a Pinto de un caballo? En un caballo se diferencia el buey, que tiene más fuerza. En pantano es mejor, es más seguro andar. Lo único que no corren duro como los caballos, pero para lo que usted quiere es seguro. Juan tiene 19 años y está orgulloso de enseñar animales de razas nobles. Aunque él tiene su preferido. Para usted, ¿qué es este animal? Sí, es como más bien un hermano, porque en la buena y en la mala está conmigo siempre. Y para todo lo ocupa él. Y es el chineado. Qué lindo poder ver la relación que existe entre ambos. Y es que sí, este tipo de animales o de ganado, cuando son tan grandes, sirven efectivamente para realizar diferentes tareas agrícolas. Pero también se hace una amistad muy grande entre ellos. Lo hemos visto que a veces esa amistad perdura a través de los años. Y hay muchos que dicen, ¿qué? Me ofrezcan lo que me ofrezcan, nunca lo venderé. Y ya vimos que ese es el caso indudable entre Juan y el Pinto. Bueno, y ahora vamos a conocer a un personaje lindísimo, ejemplar, que nos encontramos allá en San Isidro, pero del Huarco. Vean qué bonito el ejemplo que nos tiene que dar a todos. Bueno, y es que resulta que dicen que esta comunidad siempre está limpia, espectacular, hasta brilla. No hay una sola basura. Y eso se debe justamente a este personaje, que tiene más de dos décadas de limpiar esta comunidad sin que le paguen. Bueno, vamos a ver cuál es esa recompensa que él obtiene, que quizás sea más valiosa que cualquier dinero. En San Isidro del Huarco, en Cartago, todos saben quién es Anabelio. Y hay el que siempre anda juntando la basura en todo el pueblo. Usted lo ve siempre agachadito, juntando la basura en la plaza, en el salón, en el parquecito, donde sea, usted lo ve siempre. Es el señor que está ayudando aquí en la escuela, a la directora, en las cosas de la escuela. Anabelio Barrio de la Iglesia, se han mandado a la directora, a cualquier vecino de este barrio. Ese es Anabelio. Tiene 73 años. Fue el fontanero del pueblo, pero apenas se pensionó, se dedicó a que en esta comunidad no haya ni una sola basura. Hace como 20 años desde que me pensioné, entonces me dediqué a la comunidad. Y no solo, yo ando en todos lados, en la iglesia, en la plaza, en el santo allá. En las mañanas, limpia las calles de su comunidad. Es que me nace, me nace del corazón de hacerlo. Y si no lo hago, pues ya no estoy bien. Tengo que hacerlo para estar tranquilo. Y también por la pensión que yo tengo. Yo tengo una pensioncita, gracias a Dios, y entonces me da, me defiendo, entonces me dedico a la comunidad. Disposición es lo que le sobra. Y si no, que lo digan en la escuela de su pueblo. Ocupamos un favor suyo, como siempre, de traernos unos pupitres del aula para llenar el primer grado, si me hace favor. Una persona realmente apreciada por toda la comunidad. Es un ser humano increíble, muy dedicado a la ayuda del prójimo. Aquí cualquier situación que se nos presente, nosotros llamamos y Jacobo siempre está dispuesto a ayudarnos. Es algo increíble, viera qué persona. Lo queremos mucho porque es muy humilde. Es callado también, es una persona prudente, muy dotado del Espíritu Santo. Don Anabelio se dedica a mantener limpia su comunidad hace 20 años. Y en todo ese tiempo, nunca ha faltado a su deber. Casi que cuando me da gripe, yo salgo, ahí me compongo, ahí haciendo en la comunidad. ¿Trabajando por la comunidad se cura? Sí, sí, claro, yo me curo porque ya se me olvidan las cosas y ya se cura uno y ya cuando me encanta en la tarde ya no tiene nada. Sino por lo mismo entusiasmo de lo que hace uno, gracias a Dios y a la vida. Don Anabelio es un ejemplo para todo aquel que lo conoce. Es consciente que todos vivimos en un mismo planeta que hay que cuidar y proteger, con pequeñas acciones como las que él hace en San Isidro del Huarco, en Cartago. Qué bonito conocerlo, don Anabelio, qué lindo ejemplo el que usted nos da, lo felicitamos. Y le instamos a que siga usted con esa labor tan bonita, que de fijo, sobre todo por estar en un centro educativo. Muchos niños lo están viendo, muchos jóvenes y adultos que dicen, mira, sí se pueden hacer las cosas bien y de corazón. Y con esa felicidad que lo caracteriza, así como caracteriza también la felicidad a nuestro siguiente personaje. Bueno, se trata de una dama y resulta que ella dice que no hay tiempo para la tristeza, no hay tiempo para los malos momentos. A los malos momentos buena cara, dice ella. Y es que lo hace de una manera muy particular. Así es, será por eso que a doña Dilia le dicen la abuelita reguetonera. Bueno, vamos a averiguarlo. Adilia nació para ser alegre. No hay nada en la vida que la haga más feliz que ver a los demás sonreír. Ay, desde mi corazón me salió. Yo, yo así toda la vida, así alegre. Y donde quiera voy y distraigo a la gente. Les hago, no, les hago barras para que les lleguen a escarcajear. Y yo, bueno, me gusta divertirme y que se divierta la gente. No entrar uno ahí a hacer malos modos, no. Me encanta, sí, que todo el mundo se distraiga. Es tanto el positivismo que irradia a doña Dilia, que ni la muerte de su esposo hace cinco meses la hace claudicar. Aunque era una pareja inseparable que se amaba mucho. Papá y mamá se enojaban conmigo. ¿Por qué? Porque ya yo desde chiquita era así. Más bien, me habían puesto un sobre el hombre a mí. ¿Cómo? Palomita. ¿Por qué? Por eso, porque las palomitas corren mucho. Entonces yo andaba así. Y me decían palomitas. Y viera que el esposo es mío. Y cuando se murió, me dijo Antitud de Morici. Y le hago así, palomita blanca que brilla en la noche redonda y clara, clara y redonda. Y entonces él ya muriendo, me hace. Y me cantó canción. ¿Quién sabe qué canción me cantó él? Él cantaba también mucho. Pero esta abuelita también está llena de dones. Uno de esos es Obar. Pero no gano nada a nombre del Señor, porque Dios es el que cura. Entonces, ¿por qué me voy a hacer yo de plata? Entonces yo curo a todo el mundo. Ya Dios me alumbra aquí ayer para coger. Yo curo el virus. Curo mujeres embarazadas. Les vuelvo la criatura. Se los acomodo. Ya un doctor vino y me trajo un chiquito. Doña Adilia parece tener el secreto de la eterna juventud. A sus 86 años, tiene 12 hijos, 40 nietos y 39 bisnietos. Que se sorprenden de la energía que tiene la abuela. Soy pura lajueldense y nunca me he negado. Si la historia lo quiere, que tenga que avanzar. Que la abuela es muy valiente y nunca se ha negado. Viva la democracia y también la libertad. De todo, de todo, hago menos robo, como dicen. Ni permita Jesucristo. Terminemos bailando. Bueno, pues, deli, 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 terminemos bailando. Hey, chiqui, 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 chiqui. Y tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. La zona destroza, que te es otra cosa. Esto es para todas las pebas que se ponen rabiosas. Es tan peligrosa, con las culvas nitrosas. Se cae en la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto. Terremoto. Esa es la actitud, doña Adilia. Así se vive la vida, alegre. Porque sí, hay una realidad y es que a veces los duros momentos o las adversidades no las podemos evitar. No siempre dependen de nosotros. Pero sí, la actitud con que lo enfrentemos, con la cual lo enfrentemos. Así que, usted es todo un ejemplo con esa alegría y esa pasión que la caracteriza. Y esas historias son dignas de compartir siempre. Y más hoy, un domingo, para mañana iniciar así, vean, con el pie. Eso es, muy bien. Bueno, y hablando de música y alegría. Si usted va por Cartago y va a tomar un taxi, ojo, porque se puede topar con uno que siempre anda a todo volumen con música ranchera. Uy, sí, llama la atención de todos. Y es que justamente cuando lo abordan, se dan cuenta que quien maneja este taxi es todo un charro. Anda vestido como tal. Vamos a conocerlo. Vamos a conocerlo. Ay, señor, ¿a usted cómo le gustan esas rancheras, la música mariachi? Claro que sí, mamita. Por eso me llaman el taxista mariachi. Solo calidad. Desde 1991, don Raúl se dedica a la taxiada. Hoy tiene 51 años. Desde siempre tuvo la espinita de aprender a tocar un instrumento y convertirse en un mariachi. Me encanta, súper me encanta. Le doy gracias a Dios por los dos trabajitos que Dios me ha dado y son como mis hobbies preferidos para mí. Mira, hombre, y no le estorbo andar con ese sombrero ahí cuando está robando. No, no, a todos se acostumbra uno porque yo sé que es mi hobby preferido y yo lo ando y no me estorbo. Y cuando tiene ratos libres, aprovecha para practicar. Es muy alegre. Siempre pasa tocando ahí el acordeón. Y sabe que me gusta mucho, que alegra mucho los pasajeros que viajan con él también y los trata muy bien. Muy bien ambiente les pone. Los compañeros taxistas se arriman a B&M Canciones y ahí le damos. Eso nos sirve para ensayar y estar a cachete con el mariachi. Disfrutándolo al máximo y ganando platita también. Cada vez que lo llaman, él demuestra todo lo aprendido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a Dios que uno con salud, todo lo puede desempeñar, todas las habilidades que Dios nos ha dado. Después que salimos de las serenatas, él sigue trabajando porque es una persona muy, muy de trabajo, muy pulseadora. Don Raúl divide su tiempo en sus dos pasiones. Es feliz dando serenatas. Y también cada vez que traslada a sus clientes vestido de mariachi. ¡Ay, ay, ay! Qué bueno, tú sabes, eso es bueno ahí, bueno, se le pasa la parada o el destino, ¿verdad? Porque se pone uno a cantar también como el chofer. Va uno completamente matizado, ya lo vimos. Así que, ojo, atención las personas de Cartago, bueno, los del Cuerco, que no lo han visto todavía. En cualquier momento les pasa por ahí y llama la atención precisamente por esa música tan particular. Sí, y que no piensen que es una broma, no, 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 es real, es auténtico, él lo disfruta. Y qué bonito que lo combina con su trabajo, el cual también hace con mucha excelencia. Bueno, y es momento de hacer un corte, si a ustedes les parece, nada más tomamos un respirito, algo breve, porque continuamos con más personajes y más historias. Continuamos con más, gracias por estar con nosotros. Y ahora vamos a conocer a una niña que es una excelente estudiante. ¿Qué más les contamos? Es presidenta del gobierno estudiantil. Así que, bueno, podemos decir que es todo un ejemplo. Sí, pero pese a que esto la ha hecho famosa, lo que en realidad la ha vuelto más popular es un pasatiempo que realiza, suponemos que con su mamá, con quien tiene la dicha de pasar mucho tiempo. Muchas horas disfrutando de este pasatiempo, pero ¿qué será? Tendrá que ver con comida. Bueno, ojalá. Aquí se la presentamos. Así es un día común para María Laura. Tiene 10 años de edad y es alumna de la Escuela de San Lorenzo de Heredia. Junto a su madre, pasa mucho tiempo en el sector sur del Mercado de Heredia. Esta es la razón. Todos la llaman la niña de las tortillas. Ella se motiva de verlo a uno trabajar. O sea, pienso yo que esa es la motivación de ella, de siempre viene acá, está en el mercado y demás. Entonces pienso yo que ella se motiva a raíz de ver las necesidades algunas veces también de que andamos en carreras y esas cosas. ¿La traía desde muy niña? Sí, desde chiquitita, o sea, recién nacida. ¿Este negocio es familiar? Sí, sí, anteriormente y tiene como 25 años de pertenecer a mi familia. Los sábados y domingos pasa todo el día haciendo tortillas. Afirma que es una pasión. Por eso en un día es común que haga hasta 500. ¿Y su papá y su mamá saben moler más o menos o nada? Más o menos. Más o menos. Sí. ¿Ya a usted les gana ellas? Sí. ¿Y cómo ve la gente aquí moliendo tortillas? ¿Se la juega o ya usted los está superando? Ay, ya los estoy superando. Bueno, enséñeme, ¿cómo se hace una tortilla? Cuénteme un poco. Primero agarramos una pelotita de masa, dependiendo del tamaño de la que queremos hacer. Más o menos, ¿verdad? Las manos tienen que estar totalmente secas, muy húmedas o ¿cómo tienen que estar? Medio húmedas. Medio húmedas. Ok, después se hace la pelotita. Ahí vamos bien. Muy, muy, muy fácil. Ahí vamos a ver. Aquí, en plástico. Y la empezamos a palmear así. Ah, bueno, hay que darle vuelta. Sí. ¿Se maja un poquito? Sí, se maja un poquito. ¿Cuánto tiempo tardó usted, para que le cuente a toda la gente ya en casita, para que le saliera una tortilla de esas bien rica, bien sabrosa y bien delineada? Como tres días. Y está haciendo tortillas y pasa la gente, dice que es chiquita, más valiente y que ahí la ve haciendo tortillas y descausada, así mucha. Y a veces, este, ¿se la juega igual que ustedes? Ah, sí, claro. ¿Hace bastantes? Hace muchas tortillas. Bueno, sosténgame usted el micrófono. Voy a ver, como usted me dijo. Agarro una pelotita aquí, le doy vuelta, ¿verdad? Ajá. Ahí vamos bien. Después, la pongo aquí. Ajá. Sí, no la aplasto, ¿no? Sí. Aquí un poquito. Ajá. Ay, mamita, ya comienzo mal. Y después usted me dijo que la agarre aquí, ¿cómo era? La agarro, ay, ya se me hizo un enredo. ¿Cuál mano pongo aquí? Esa. Esa. Y esta aquí la voy haciendo así. Sí. Ay, vea, vea que. Voy bien, voy bien. Sí. El problema, ¿sabe qué? Que se me va a acabar el plástico. Para usted, más que un oficio, porque es un pasatiempo, ¿verdad? Usted viene aquí a relajarse con su papá y su mamá y con ellas. ¿Por qué ha sido tan importante esto, hacer tortillas? Porque cuando yo estaba pequeña, mi abuelita me había enseñado y a mí me empezó a gustar hacer tortillas. Sí. Sí. Con mucha dedicación y ensueño, esta niña desea ser dentista. Pero primero, le ayuda a sus padres, haciendo lo que más le gusta. Y la queremos felicitar, María Laura, por ese ejemplo que nos da. No solamente por ser una excelente estudiante, sino también por ayudar a su mamá en esta labor tan importante y a sus papás, ¿verdad? Por, de alguna manera, enseñarle el valor del trabajo, que es muy importante. Obviamente no hay que descuidar por nada del mundo los estudios, pero sí recordar que las cosas cuestan, ¿verdad? Hoy vivimos en un mundo en donde el chiquito quiere algo, tome, tome. Y les damos absolutamente todo creyendo que estamos haciéndoles un bien y a veces se olvidan de que esas cosas cuestan. Y bueno, sabemos que no es el caso de María Laura, quien trabaja también bastante, eso sí, sin dejar de lado sus estudios. Bueno, y ahora nos vamos hasta Agua Blanca, allá en Acosta, una zona preciosa en donde encontramos un personaje que usted siempre lo ve bien bañadito, bien chañado, como decimos, con sus buenos zapatitos, bien planchado al pantalón, impecable anda siempre. Sí, pero hay una curiosidad, es que lo vemos y todo bañadito, con su pantaloncito y todo el asunto, pero sin camisa. ¡Qué bárbaro! Sin camisa y con un saco en la espalda. ¿Y eso qué tiene que ver su trabajo con espinas? O sea, usted sabe lo que es andar sin camisa y meterse en un lugar donde se puede espinar. Bueno, nosotros... Yo andaría con ya que de todo, ¿verdad? Sí, 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 blindado andaría uno sin lugar. Por lo menos con unas tres encima. Bueno, pues encontramos este personaje y por supuesto que se lo queremos presentar de inmediato. En Agua Blanca de Acosta, más de 150 familias dependen de los cítricos. Eso sí, aquí vive un hombre al que todos respetan por su manera de trabajar. ¿Quién es el trabajador más valiente para recoger cítricos aquí en Aguas Claras de Acosta? Se llama Roberto Quiroz. Él es el señor que nos ayuda a nosotros siempre. Porque él nunca usa camisa y se monta en los árboles, así no importan espinas ni avisperos ni nada, siempre anda sin camisa. Él no le importa frío ni adversidades y siempre anda sin camisa y siempre es el más rápido de todos nosotros. Aquí estamos, vamos a apiar limón dulce, ya que esta gente quiere verme, que no es mentira, que yo me monto palos llenos de espinas, ya que esta es la misión mía, trabajar todos los días apiando fruta. Ya como está esto aquí de espinas, la gente me conoce aquí en todos ahí en la ciudad de Acosta porque todo el tiempo ando panza pelada, no copo ropa. No importa cuántas espinas tenga el árbol, así sea apeando limones o mandarinas, a Roberto no hay quien lo haga ponerse una camisa. Un amigo mío que se llamaba Búval, se llama Búval Calderón, me enseñó en 1973, en noviembre de 1973, andar así sin camisa, entonces desde el 73 hasta ahora, tengo 43 años de andar así a panza pelada. Una vez que Roberto se coloca el saco sobre su cuerpo, no hay nada que lo detenga. Dos veces me picaron en cinco días esas de hacer miel, me picaron como 60, un día, 50, otro día, así donde estaba panza pelada. No hombre, me chupé una picada, hacía panza pelada, gracias a que yo no soy de alergia. Roberto tiene 61 años y aunque es el mejor haciendo este trabajo, su espalda es reflejo de sus experiencias. De apiar mandarina tengo como 50 años, la experiencia es el peón, por eso es que uno aprende la práctica, cada quien en su trabajo. ¿Cuántas cajas podría sacar, digamos por día sacar usted? En 1965 apiaba así 60 cajas en cinco horas, ahora hay días que depende así, con la gente que ande, en fincas buenas como estas del señor Tulio, pueden apiar así, yo apiando tarde todavía me mando las 60. Voté el pellejo cinco veces en 1973, por eso absolutamente no me pasa nada. Ahora una persona que quiera hacer lo que yo hice en el 73, al momento que le agarra cáncer en la piel, porque el sol ahora es más poderoso que antes, más caliente. Ahora usted sí se pone bloqueador. Ah, sí, yo compro un poco los criadores que me cuestan 10 mil o 12 mil, y entonces a las 9 de la mañana cuando ya empieza a calentar el sol, entonces me paso. Trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Aunque es el más trabajador de su comunidad, este hombre no tiene esposa ni hijos, solo un gran amor que recuerda siempre que va al centro de la costa. Vivo enamorado de una mujer, pero le pertenece a otro. Ah, qué tirado, hombre, ¿y ella sabe? Todo ella y el esposo sabe, hijos y nietos. Hombre, ¿y no le da pelota? No, porque ella tiene su dueño y ya entonces entrarían a adulterio y no me sirve. ¿Y solo ella la ha querido? Solo ella, tengo otras admiradoras, pero no me gustan. ¿No? No, porque solo ella tiene compatibilidad con él. Sí, señor. Y mandale un abrazo y ella que lo está, a lo mejor lo está viendo. Bueno, pa' Belencita Linda, como le digo yo, de Enchirraca de Acosta, que ya cumplió los 50 años de edad, 18 mil 250 días de vida. De parte de Robertillo, aquí, uno de los mejores apiadores de mandarena del cantón de Zainazi de Acosta y trabajador. Un saludo pa' ella y pa' su mamelito. Así que después del cafecito, es hora de regresar a casa, ya que mañana será un nuevo día para ir sin camisa al campo. Seguro que no hay vitamina D, vitamina C y todas esas que a uno le faltan ahí en ese cuerpecito. Don Roberto, qué gusto haberlo conocido. Qué bonito ver que hay gente tan valiente y tan trabajadora. Y pues sí, tenemos que reconocerle esa valentía de irse a piar todas las naranjas que quiera, sin camisa, porque no es sencilla la labor y menos así, ¿verdad? No, y si tiene que ver con espinas, yo siento que el reto es todavía muchísimo mayor. Pero bueno, vamos a conocer ahora a un personaje que se encanta de, o sea, él intenta más bien alegrar a todo el pueblo, a toda su comunidad con la música de su acordeón. Y bueno, es que también sus canciones alegran a las plantas. Sí, él tiene un terrenito ahí junto a su casa, le gusta hacer bastantes siembras de cositas y dicen que la música le ha beneficiado muchísimo para ver la cosecha bien, o al menos ver florecer alguna que otra joyita que tiene ahí en su jardín. ¿Quieren conocerlo? Aquí lo tienen. El trabajo al campo y la música de acordeón han sido grandes compañías en su vida. Y cómo no, fusionar ambas pasiones. Es así como con notas musicales, Don Olivier alimenta de buenas energías sus productos en medio del vivero. Don Olivier, yo estoy seguro que es una muy buena combinación, una buena mano para la tierra y también una buena mano para el acordeón. Ajá, ajá, ajá. No, ya hay ahí, más o menos. Ya irá a Dios que Dios me ha dado ese don para, para trabajar la tierra y al mismo tiempo hacerles, hacerles un poquito de alegra a la gente. Usted me contaba que pasó un montón de años trabajando en una finca ya en San Carlos, trabajando la tierra. Correcto. ¿Cuánto tiempo? 40 años, 40 años de que me fui aquí y hice una finjita de pura montaña, no había encierro, había que apiar a pura hacha, volcar la montaña, todo, volcar todo, grueso o menudo o lo que fuera, pero había que tener que quedar limpio porque era para sembrar. La música para mí es... ...es lo más grande, porque bueno, será que, bueno, primero que Dios me dio ese don, nosotros somos un natural porque mis papás eran músicos, y entonces yo le diría a usted, yo después que yo aprendí, ya yo le decía una cosa, yo me he pasado tan tranquilo con lo poquito que he aprendido porque he aprendido solo, pero lo poquito que yo he aprendido solo, yo soy feliz con eso, tocarlo donde sea. Y cuando creía que ya no le quedaba con quien más tocar su música, tras la muerte de un hermano y compañero de grupo, aparecieron sus nietos, quienes ahora le acompañan en cada presentación. Esa felicidad que él demuestra todos los días es gracias a eso. Yo digo que gracias a Dios, él con nosotros nos ha intentado enseñar todo lo poquito, bueno, poquito no, montón que le quedaba la vida, entonces yo digo que gracias a eso es toda esa felicidad que él se le nota. Sí, eso incluso es lo que nos motiva a nosotros a seguirlo acompañando con lo que es esto de la música, verlo, que eso es como la medicina para él. Es lindísimo en realidad, tenerlo no solo como abuelo, sino como compañero de música también, de grupo, apoyarlo a él como él nos apoyó al principio a nosotros, desde muy pequeño nos compró instrumentos, nos enseñó a tocar, en el caso mío requinto, a mi hermano guitarra, a mis primos acordeón. Y seguí, y vea, le cuento una cosa, yo ahora estoy más contento que nunca todavía, porque no quedé solo, ahora estoy tan recompañado que ya tengo seis nietos músicos. Yo voy con ellos al grupo que ellos tienen, a los compromisos que tienen de bailes y todo eso, tocar para que bailen, ellos tienen un conjuntico ya de eso, y yo voy a tocarles un rato con el acordeón, y yo paso feliz de la vida. Campesino y músico, don Olivier no deja que muera ese espíritu festivo del acordeón, en cada nota que sale de sus manos. ¡Cuánta alegría, cuánto talento, qué dicha, que de verdad que se ven beneficiados estos cultivos, con esa alegría y ese bonito carisma que tiene él y que ya vieron, logra contagiarlo a todos los demás, a las nuevas generaciones incluso. Y dicen, está comprobado que las plantas son seres vivos, que se alegran también con la música y con los buenos tratos, así que se nota que las tiene bien chiñaditas. Y ahora es momento de conocer a un caballero que trabaja en el campo, pero arduamente, dicen, y no hace falta ni siquiera dudarlo, porque a través de las imágenes lo hemos corroborado, que el trabajo en el campo es un trabajo de los más difíciles y los más duros que existen, pero para el siguiente personaje eso no es obstáculo para andar siempre feliz y contento. Sí, vamos a conocer entonces a Tuto, el campesino alegre. Don Tuto es un campesino muy alegre. Este vecino de la Delia de la Virgen de Sarapiquí es todo un personaje en su pueblo. Tuve se me fue y tú también te vas, me llevas la tristeza, no dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa. Tuto es de esos hombres que nació para trabajar en el campo y acostumbrado a hacer fincas en medio de charrales. Tanto que tú dices, tanta que hasta Dios te adora, si quieres que me arranque el corazón y ponga junto a ti mis sentimientos, espera que termine esta canción. Don Tuto, ¿cómo le va? Ya hay bien, por dicha aquí, ya hay, pulseándola. Esta actividad que usted hace, ¿hace cuánto? Yo, desde la edad de siete años comencé a abrir albacas donde mi abuelo, echar los teneritos y pelearme a uno por los nochitos y ahí me ganaba la comidita. A mí hay algo que me llama la atención de usted, que es bien alegre. Muy alegre, sí, de chiquito muy alegre. Tuto, y se saben muchas canciones, cántese otra. Yo vine al mundo a adorar a las mujeres, y de mujeres está rodeado mi destino. Y aunque hay algunas que conmigo han sido crueles, otras en cambio me han denado de cariño. Cuando Tuto llegó a la delia de Zarapiquí, hace más de 40 años, empleó una de sus mayores habilidades, el labrado de madera. Y es que fue lo que yo aprendí de la edad de 14 años, alabar madera. Yo le puedo explicar un poquito de eso, de lo de la H. Claro, cuéntale. Yo aprendí a labrar madera cuando se ganaba un peón, dos veinticinco, dos colones. Y yo de 14 años, a mí me pagaban el fornal. Y aprendí a labrar, labrando madera, pagaban la pulgada a tres centavos, que no es ni un cinco. Pero mil pulgadas hacía 30 colones. Y yo aprendí con esto y con unos señores que mi papá me enseñó y otros señores. Ahora Tuto tiene 82 años, pero es muy valiente. Y aunque vive solo, trata de motivarse a su manera. Tuto, ¿usted cambia el campo por la ciudad? Me han ofrecido trastos buenísimos aquí, ¿no? ¿Prefieres seguir cantando aquí? Prefiero seguir cantando aquí y quiero morir aquí, en este lugarcito, aquí. Sí. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando malherrado y que despierte de este sueño. Pero se han equivocado, porque yo he de ser su dueño. ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero. Ya te adoré y olvidarte no puedo. Que sí que, alegría hasta por los poros tiene este hombre. Y de veras que hemos comprobado muchísimas veces que los campesinos, gracias a eso, a estar en esa cercanía con la naturaleza, tienen una vida más plena y más feliz. Uy, que sí que hay una muy buena condición física a través de tanto trabajo. Es momento de hacer una pausa, ya casi continuamos con más historias. Así que, por favor, quédese con nosotras. Gracias por continuar con nosotros y continuamos con más historias. Les contamos. Resulta que nuestra compañera Dianita, Dianita Celedón, andaba ya por la zona de Sarcero. Y adivinen qué le pasó. Pregúnteme, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Luzania? ¿Se le jodió el cíper? No puede ser. Y uno como mujer, ¿ustedes se imaginan qué incómodo? Porque a veces, por lo general, uno anda pantaloncito estallado, se le jodió el cíper, pero pasó a la casa de Doña Nalibe y Don Rodrigo y, bueno, eso le trajo buenísima suerte. Sí, no hay mal que por bien no venga, como decimos nosotros. Pues fíjense que entonces, gracias a ese pequeño accidente, pudo conocer a esta bellísima pareja, quienes no solamente los deleitaron con un bizcocho casero delicioso, sino con serenata incluida. Uy, la pasaron súper bien en una casa centenaria. Así que vamos a ver qué fue lo que hicieron exactamente. Me dijeron que aquí en Laguna de Sarcero está la tienda de Doña Nalibe. Voy a buscarla, a ver si está, ojalá, porque tal vez se encuentre hilo y cuidado, si no, hasta un cíper nuevo. Y es que qué problema andar así, ojalá que esté la señora. Esta es la tiendita. Buenas. Sí, yo soy a la orden. Mucho gusto, primero. Bueno, un placer. Qué frío que estaba en Laguna. Bueno, sí, amaneció hoy frío y temporal. Vea, yo tengo un problema y me dijeron que aquí usted me puede ayudar. Ah, claro que sí, con mucho gusto, ah, claro. Sí, 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 un momentitico, en la máquina se lo arreglo. En la máquina y todo, me veo que aquí puede encontrar algo. Sí, sí, aquí hay de todo. El cíper que se espere, primero pasemos al cafecito y al bizcocho. Bueno, muchas gracias. Sí, más en adelante que ya va a estar. Qué bonita su casa. Ah, sí, sí, es una casa de las de antiguas, de las de antes, ya de estas, cuesta que hagan. Laguna de Zarcero es un pueblo pequeño, pero sus habitantes tienen un corazón gigante. Si no, que lo diga doña Analibe, que nos recibió en su casa y nos invitó al bizcocho que estaba preparando. El cual, por cierto, alistó en muy poco tiempo, despertando un olor casero que nos invitaba a acompañar a este matrimonio de más de 60 años de casados. Los voy a antojar. Cafecito, chorreado, bizcochito y la mejor compañía. Ahora sí. Doña Analibe, no se enoje conmigo, me quedé en la cocina y me comí unos que usted dejó ahí en la bandeja. Ah, bueno, no, para eso son, para comerlos, no son para guardarlos. Están, pero, deliciosos, no les puedo explicar. Eso estaba extrañando que nada me daban, no me daban el visto bueno. Y no podíamos, estábamos como locos, el camarógrafo y yo con el bizcocho. Ah, bueno, pero entonces me alegra que les gustara, porque esto ya casi, hay mucha gente que ni quiera sabe hacerlo. Doña Analibe y don Rodrigo son los dueños de una casa que se jacta de tener más de un siglo de historia. Aunque con algunas remodelaciones, sigue con sus aires antiguos entre las paredes de madera. 65 años de casados. ¿Seguro? Sí, 65. Sí, exactos. Sí, porque de 51 hacia acá. ¿Ustedes cómo se llevan? Nosotros. Bien, sí, 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 de lo más bien, por vida. ¿Es cierto, don Rodrigo? Sí, claro que sí. El asunto de los hijos, cuando ellos se van, todos quedamos solos, quedamos solos. Pero ese es el proceso de la vida. ¿Qué le gustó a usted, doña Analibe, cuéntanos? Ahora, es que es una chiquilla muy bonita. Ella tenía 17 años cuando yo me casé. Tengo una foto en el teléfono, en el teléfono C, de cuando ella estaba joven. Ahí la tiene usted, para ser. Sí, tenemos tres, cuando nosotros tenemos tres hijos. Don Rodrigo nos dio tremenda sorpresa. En un momento había sacado su guitarra para acompañar los versos de un poema dedicado con amor a su querida Analibe. Canta en las miradas por la mañana. Su alegre canto al rayar el día. Cantan. Alegre los ríos, señores. Y te despiertan, amada mía. Ay, ¿quién pudiera entrar a tu alcoba, donde parece que estás dormida? ¿Quién pudiera robarte un beso sin despertarte, amada mía? Y así fue como pasamos la mañana en esta pequeña casa de Laguna de Zarcero. Donde Doña Analibe nos dio el gusto de probar un delicioso bizcocho en su acogedora y centenaria casa. Doña Analibe, muchas gracias por todo. Ya nosotros nos vamos de vuelta para San José. Bueno, con mucho gusto. Y al fin no le arreglé el zipper. Ay, sí es cierto, pero sabe que no importa, porque yo creo que con ese bizcocho que me comí de por sí ya no me cierra. Ah, bueno, entonces está bien, bueno. Pero muchas gracias por todo, fue súper bonita la bici. Con mucho gusto. Que Dios lo acompañe. Ha sido un placer. Para mí también y para mis compañeros. Se cuidan mucho. Bueno, está bien. Y espero verlos, ya nos aprendimos el camino. Ajá, sí, sí, sí. Hasta luego. Hasta luego, que Dios los acompañe y los lleve por bien. Hasta luego. Y como diría mi abuelita, no hay tonto torcido, Dianita. Qué dichosa que se le jodió el zipper, porque mire todo lo demás bonito que pasó. Qué pareja tan linda, ¿verdad? No hay mal que por bien no venga, como lo decías hace un rato. Aprovechó, comió rico. Y eso sí no le arreglaron el zipper al final, porque dice que comió mucho. Está bien. Todo está afilmente calculado. Todo se vale. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de Keylor Navas. Bueno, resulta que Keylor Navas para nadie es un secreto, que es un porterazo internacional que acapara a todos los fanáticos del fútbol. Pero dicen, y esto tal vez ustedes no lo sabían, tal vez, tal vez sí, tal vez no, dicen que también es carnicero. Sí. Bueno, nos llegó ese rumor y entonces nos fuimos hasta Pérez Celedón, su tierra natal, para investigar si es cierto que ahí tiene una carnicería. Y, ¿será que lo encontramos? ¿Será que sí, que no? Bueno, nuestro equipo fue hasta allá y aquí le tenemos la respuesta. En Villaligia de Pérez Celedón todos conocen el negocio y ahora nosotros también lo conoceremos. Es un popular establecimiento de carnicería al que todos acuden principalmente los fines de semana. Como carnicería es un sitio que da servicio importante a los vecinos, pero en este caso tiene además un atractivo agregado. Aquí quien atiende no es precisamente Keylor Navas, pero sí su abuelo. Mucha gente llega aquí y le dicen a uno, esta es la carnicería de Keylor Navas. Entonces yo le digo, no, no, este, Keylor, esta carnicería es del hijo mío, no, no es de Keylor. Keylor, pues no, él no tiene que ver nada. Entonces la gente dice, ¿qué es que nosotros dijeron que era de Keylor? No, no, yo estoy aquí porque yo le ayudo a mi hijo, que él está pulseando, es un pulseador. Trabajador ahí. Trabajador y yo como papá, ¿qué puedo hacer? Ya, ayudarle. ¿Cómo anda el asunto del fútbol? ¿Usted pateaba volantes? No, no, yo me crié en una finca agrícola donde no había ni cancha siquiera. Pateábamos así en el patio de la casa con una bolilla ahí que hacíamos nosotros de periódico y la volvíamos con un trapo y la amarrábamos y eso era lo que pateábamos. Entonces, ¿de dónde salió Keylor, jugador de fútbol? Sí, debo de ver por parte de los de los papás. Eso sí, en el negocio, él solo se encarga de asuntos de dinero porque de carne es otro el que sabe. Don Ricardo, dicen que aquí usted es el que sabe de carne, ¿será cierto eso? Bueno, eso se cree. ¿Por qué? ¿Mucha experiencia, mucho tiempo? Sí, más o menos, un ratillo ahí. A ver, dígame, ¿qué es este trozo de carne? Este es un lomo, lante, entero. ¿Eso puede garantizar que es una buena carne? Sí, eso es para las amas de casa que les usaba antes, es para llenarlo. Ese es especial para ese de aquí para acá. ¿Ese es la parte ahí como del espinazo? Ese es la pura espalda. ¿Y qué otro corte tiene ahí para ver yo, que me haga la boca agua, sí? Bueno, hay aquí en cerdo. ¿Cuál será? Para ver, sáqueme uno de cerdo. Una costillita. ¿Eso qué es? ¿Una costilla? Una costilla con tu piel. ¿Eso qué es? ¿Pero que no se le saca nada, puro hueso aquí o qué? Bueno, qué va, papá, ahí está. Hay carne para rato. ¿Le va uno toda una tarde chupando un hueso de eso? Claro, y unos frijolitos tiernos, un buen pellejo. Ahora, ¿usted como abuelo qué siente cuando ve un paradón de Keylor ahí en televisión? Sí, cosas, mucha emoción. Se siente uno feliz de ver qué hace. También cuando tiene sus errores y todo eso, y ahí uno se siente mal en todo eso. Pero, en sí, Keylor para mí es un nieto nada más. Yo a Keylor lo veo todos los días como el nieto que yo tengo, como cualquiera de todos los demás que tengo. ¿Futbolista o no? Simplemente es un nieto. Es mi nieto. Yo soy el abuelo de Keylor, nieto. Y ya ese que está allá, que es poderoso, que lo quiere todo el mundo, que es famoso en todo el mundo, es Keylor, pero es Keylor, ¿no? Dígame, como que usted tenía una pregunta que quería hacerme, me dijeron los compañeros. Sí, yo tengo una pregunta que hace mucho tiempo pensaba hacerla a usted algún día, pero yo nunca pensé que lo podía hacer. Esa pregunta se refiere a los aviones que dejan una estela blanca cuando pasan, pero que no es todo el tiempo. Y entonces yo digo, ¿por qué a veces pasan y no quedó eso? Y otras veces pasan y sí. Sí, sí, la estela que van dejando. Sí, eso tiene que ver con la evaporación al contacto con el ambiente. Pero aquí tengo la respuesta, véala. Es un fenómeno conocido como Contrail o como estela de condensación. Cuando un avión vuela a mucha altura, la temperatura fuera de él puede alcanzar hasta 40 grados bajo cero. Es muy fría. Por lo que al expulsar esa nave, el aire caliente por sus tubos de escape, se cristaliza al entrar en contacto con la atmósfera. Es prácticamente el mismo efecto que produce cuando una persona deja salir el calor del cuerpo por la boca mientras se mantiene en un lugar frío. Claro que sí. Yo nunca me imaginé que era purazo. Ahora dígame una cosa. Este... Voy a hacer un trato con usted. ¿Qué le parece? No sea plata. No, no es plata. Dejemos que Keylor siga cosechando éxitos allá en España y vámonos nosotros a partir un bistec bien rico para comerlo ahora más tarde. Ya, claro que sí. Vámonos. Finalmente nos fuimos del lugar dejando las cosas en claro. El negocio de carnicería no pertenece a Keylor Navas, pero de toda forma está bien representado por su abuelo. Y después de corroborar esa información, que no es de Keylor, pero que está bien representado, nos vamos a ir hasta el centro de Alajuela porque hay un lugar a donde todo el mundo quiere llegar a parquear. Sí, tiene que ser en el puro centro. Buscan a Don William porque la parte de que les cuida el carro, como nadie, les endulza el oído con una melodía. En Plaza Iglesias, en el centro de Alajuela, William es el cuida carros más querido. Siempre vengo a cuidar carros aquí, a las iglesias. La gente me admira porque toco la armónica. Yo escuché a mi papá ahí y él me enseñó. Y yo le pedí a él, al niño, una bunzaina para hacerle tanteo, a ver si le sacaban la piecita. Y como yo vi que le sacaba piezas a la bunzaina, entonces seguí adelante. Willy, Willy, venga, 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 toque, toquele una canción al hombre. Mucho gusto para ustedes aquí. Eso, eso, mi hermanito, si malo, guardia morada, guardia morada. Desde entonces, la armónica acompaña a este hombre de 54 años. Y es que apenas le piden una, él no duda a la hora de complacer a la gente. Desde que yo tengo la barbería, los clientes les gusta que les venga a serenatear con canciones amorosas, cómicas, de todo. De todo, 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 Willy nos da el deleite de la música. Un personaje muy querido aquí en Alajuela, principalmente aquí en la barbería de Lara. Y lo vemos siempre todos los días ahí, muy temprano. El hombre sale a la policía ahí con las boleticas a cuidar los carretos, ¿verdad? Y tras de eso, el toque artístico que tiene, ah, que toca, toca bonito. Don William, tóqueme algo ahí, bien alegre. Siempre está tocando la armónica, siempre está con su alegría y su buen carisma, porque la verdad es que es una persona muy carismática y muy querida por todos los vecinos. Otra de sus habilidades es la de hacer música, tocando al mismo tiempo dos instrumentos. Como yo vi que tenía talento para tocar la armónica, entonces ya después agarré el güiro con más facilidad y me di cuenta que tenía talento para tocar la armónica y fui agarrando un poquito más de confianza. Yo me sé un montón de canciones, típicas, tambitos, zones, rancheras, cumbias, swing, pasodobles, merengues, de todo un poco ahí. O sea, usted no hay quien lo pare con esa armónica. Ah, no, 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 yo puedo jugar hasta unas tres horas tocando armónica, que no me canso. Sin parar. Sin parar. Don William entendió que la felicidad consiste en disfrutar las cosas sencillas de la vida. Por eso es feliz siendo Cuidacarros, ya que es un oficio que le permite seguir desarrollando su otro talento al lado de su amada armónica. ¡Qué sabor! Bueno, le felicitamos muchísimo, Don William, que he dicho que usted siempre está ahí pendiente de todos los detalles y sabe entretener a su público. Y así nos vamos, agradeciéndoles a todos ustedes por su compañía, que Dios los bendiga, que la pasen muy bien y recuerden que tienen una cita con nosotros mañana a partir de las nueve. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!